Bueno, nada, ya sabéis que cuando lo hago soy muy breve. Daros las gracias como siempre por estar aquí, más ahora en julio con este calor que nos acompaña día a día. Pero bueno, creo que es una ocasión muy buena. Pedro Ángel ha venido a España a promocionar su novela, México la novela, que bueno, ya habéis visto que ha tratado la historia de cuatro familias mexicanas durante varias décadas. No quiero contar mucho porque lo vais a hablar ahora vosotras. Pero básicamente es dar las gracias a vosotras y dar las gracias a Pedro por venirse desde Estados Unidos. Creo que es el autor que desde más lejos ha venido para el club de lectura. O sea que ahí ya tienes un hito gasto ganado. Y nada, la novela ya habéis visto para mí es maravillosa. Todo como viene, todo escrito, las historias, las familias, cómo se renace de las cenizas. Cómo caemos en los mismos errores si aprendemos, pero no siempre como deberíamos. Así que nada, os dejo como siempre con Pepa que era la primera pregunta y vamos a comentar la nueva. Muy bien, gracias. Muchas gracias. La primera y algunas más. Muy bien. Bueno, es un placer tenerte aquí en que nosotros, Pedro. A ver, yo no me la he terminado. Solemos terminárnosla, pero yo no me la he querido terminar porque creo que es una novela que hay que leer despacio. No hay que leer deprisa, porque si te la lees deprisa te pierdes muchas cosas. Yo tengo algunas, algunas, una frase, por ejemplo, que luego te la diré un parrafito, que luego la diré, que yo creo que eso define muy bien la novela. Pero tengo dos preguntas. Primero, México es un personaje, es la novela. ¿Cómo fue el decir voy a escribir, pero voy a ser de México, el personaje principal de la novela? Y segundo, ¿por qué se escribe México y se lee México? Bueno, la primera respuesta. La novela urbana, por la propia razón de que la ciudad es una construcción mucho más moderna, tiene pocos siglos. En el caso mexicano, la primera gran novela urbana es la región más transparente de Carlos Fuentes. Es la primera gran novela que sucede en la Ciudad de México, cuyo protagonista es la Ciudad de México, pero que por la propia composición estructural de la novela es el México de los años finales de los 40, principios de los 50. El México post-revolucionario y las relaciones de poder entre los nuevos políticos, los viejos generales, la nueva burguesía construida por la revolución y los que se han ido del país también producto de la violencia revolucionaria. Entonces, si bien es una gran novela urbana, que es la respuesta mexicana a muchas novelas que se están escribiendo ya en ese momento en el mundo, da cuenta de un periodo, pero no se había intentado tomar a la Ciudad de México como el microcosmos que pueda explicar el país entero y contar los 500 años de esa ciudad. Desde la mal llamada caída de Tenochtitlán, que yo no empiezo la novela en 1521, en el año exacto, sino en 1526, a mi juicio hasta 1985, que fue el gran terremoto que destruyó de alguna manera las relaciones antropológicas existentes hasta ese momento en la ciudad. No solo porque incluso hoy en día, si ustedes van a la Ciudad de México, sigue habiendo edificios en el centro histórico que no han sido restaurados del terremoto del 85, sino porque toda la gente que vivía en esos edificios quedó desplazada y la ciudad de 85 para ahora, 2023, pues ha crecido elefantiásicamente. Lo que llamamos la Ciudad de México, la gran mancha urbana de la Ciudad de México, ahora tiene 27 millones de habitantes. Pero ya de por sí, antes de la llegada de los españoles, era la ciudad más grande habitada del mundo. De ahí el asombro de Bernal o de los primeros cronistas de encontrarse con una ciudad lacustre, moderna, que ya en 1521 y mucho antes, desde 70 años antes, estaba puesta y enclavada en un lago. Son tres grandes islotes la de esa Ciudad de México, enclavada en un lago que es el lago de Texcoco, que es un lago salobre. Entonces ya había unos trabajos de ingeniería brutales que permitían no desalar el lago, pero sí por una serie de diques, parar el agua del lago hasta cierto momento y traer agua dulce de Chapultepec para el consumo humano y también la agricultura mexica. Entonces me gustaba dar cuenta desde el principio que esta ciudad es una ciudad habitada antes de los españoles, que por eso dije, mal llamada caída de Tenochtitlán, porque nunca cae la ciudad. Conviven de manera muy orgánica desde el principio españoles y mexicas, sobre todo la nobleza mexica, hasta 1985. Entonces claro que era una gran protagonista, pero además una protagonista que me permitía contar, creo yo, la historia de México. Es que tú nos has descubierto, por lo menos a mí me has descubierto un país que, con lo que me cuentas, yo no conocía nada. Sí, poco lo que oímos, lo que te cuentan, pero como en la novela, no. La historia de México, cuando famosos conquistadores, que yo los odio, aunque sean españoles, yo no los aguanto, no es verdad. No sé por qué tienen que decir conquistadores, si ya estaba el país, no sé por qué tienen que ir allí a conquistar algo que ya estaba. Entonces, bueno, pues yo creo que es una grandísima novela, una novela espectacular. Yo me la voy a leer muy tranquilamente durante todo el verano, porque quiero empaparme bien de la historia, que creo que es fundamental. Y bueno, cuéntame por qué México y no México. Voy a contarlo con una anécdota que es muy divertida. Cuando Américo Castro, el gran filólogo... Porque yo es que nunca sé decir México o México. Cuando el gran filólogo español, Américo Castro, va a vivir a México, le pasan dos cosas que cuenta en un libro muy divertido. La primera es que llega a México y se hace amigo de un mexicano, y el mexicano le dice, nos vemos el domingo en su casa a las 12 a almorzar. Américo Castro dice, bueno, pues estos mexicanos son tremendamente confianzudos y él no tiene casa, está en un hotel y encarga una paella enorme en el hotel, porque creen que los mexicanos van a llegar a su casa, que es el hotel donde vive Américo Castro. Y los pobres mexicanos lo están esperando con una gran comida mexicana en su casa, su casa de usted, como decimos, que era la casa de ellos. Y entonces a partir de ahí Américo Castro empieza una serie de... a contar en el libro una serie de... no podría decir que son como desencuentros, pero sí rarezas del idioma. Y otra que le pasa es que nunca sabe cómo se pronuncia la X en México, porque la X se puede pronunciar X, ¿no? Como en Necaxa, se puede pronunciar J como en Jalapa, o se puede pronunciar X como en Xochimilco. Entonces dice que le daban las direcciones escritas y va con el taxi y en el taxi le decía, lléveme a Xochimilco. Y el taxi le decía, no, ese es Xochimilco. Y, lléveme a Xalapa. No, esa es Xalapa. Durante muchos años las ediciones de libros mexicanos en España ponían México con J. Es decir, transliteraban la... transliteraban de alguna manera a la grafía... a la grafía del sonido J, ¿no? Pero es uno de los tres sonidos de la X. Y esto se debe a que, claro, los frailes se encuentran con el náhuatl. Y el náhuatl no es un idioma escrito, como lo ha escrito el quechua. Y tienen que encontrar un alfabeto fonético con el que representar los sonidos que escuchan en el náhuatl. En el mexicano, en el mexica. Pero, por ejemplo, mexica se dice así. Sí, pero México se dice México, ¿no? Y eso tiene que ver todo con un problema de traducción inicial del idioma. Entonces, para terminar de contar esa anécdota de Américo Castro, yo diría también que el problema de México desde el principio es un problema de traducción. Porque siempre decimos, la Malinche le tradujo a Cortés, y ese es un primer mito imposible, ¿no? Claro, Malinche no sabía castellano. Entonces, más bien desde el principio fue un gravísimo problema de traducción, porque no había traducción simultánea como en la UNESCO, ¿no? Entonces, la Malinche, que sabía maya y náhuatl, le traducía Jerónimo de Aguilar, que no sabía náhuatl, pero que sabía maya y castellano, a Cortés. Entonces, nos imaginamos que esta es una serie de más que desencuentros, de problemas gravísimos de traducción. Los historiadores contemporáneos, para terminar esa respuesta, los historiadores contemporáneos ya casi todos están de acuerdo en que cuando Cortés por fin se encuentra con Moctezuma, que yo creo que ese es el momento de Occidente más interesante, después de la caída de Constantinopla, el segundo momento más interesante es el encuentro verdadero entre este emperador de un imperio sofisticadísimo, que es el Imperio Mexica, y un soldado español, que tenía, la verdad, sin tampoco hablar pésimo de los conquistadores, que tenía un ejército de mercenarios, que no estaba reconocido por la corona en ese momento, se encuentra en este señor Moctezuma, y hoy sabemos que lo que le dijo Moctezuma fue vete, en pocas palabras, lo que le dijo es, estamos muy pobres, este es el peor momento, estamos enfermos, nos gustaría que vinieras en una época más rica, entonces, si vemos, lo que pasó es que, claro, eso lo dijo en Náhuatl, se lo dijo a la Malinche, la Malinche lo tradujo al maya, y Gerónimo Vilar lo tradujo al español. Cuando se da ese encuentro, Cortés intenta abrazar a Moctezuma, que era una figura casi de deidad, el tlatoani, entonces Kakama, que era uno de los, digamos, no había el concepto de emperador, pero uno de los nobles más importantes, se pone para que nadie vaya a tocar a Moctezuma, que no podía ni siquiera tocar la tierra, había enormes cantidades de flores cada que Moctezuma bajaba de las andas y tocaba el suelo, entonces no lo podía tocar un personaje. Y los historiadores contemporáneos todos están muy de acuerdo en que Moctezuma no era este supersticioso que creyó que venía a Quetzalcóatl de nuevo y que tenía miedo de los españoles, todo eso ya cayó en la historiografía contemporánea, cayó por su propio peso, y más bien se sabe que es una invención de los propios españoles, particularmente las relecturas de Bernal y luego de los frailes, para justificar la conquista, para justificar en buena medida el genocidio. Claro. Pero aquí, por ejemplo, también se escribe con Hoppe. ¿O no? Es que yo de verdad... En España a veces sí, pero desde... Pero por ejemplo, en Francia se lee México. Bueno, incluso también muchos norteamericanos no le dicen México, le dicen México con X. Yo creo que eso se zanjó un poco en... En 1992, cuando la gran feria de Sevilla, el pabellón de México, a propósito, el arquitecto Legorreta construyó un pabellón que es una X enorme, y el texto central que está a la entrada es México con la X en la frente de Alfonso Reyes, que había sido además diplomático y vivido en Madrid mucho tiempo, explicando en ese momento, en los años 20, en los periódicos de España, por qué era la X. Pero, de alguna manera, se siguió editorialmente, se siguió escribiendo así, hasta ese momento de la... Y una última para terminar, y luego ya doy paso a... Imagino que esto ha tenido que tener un trabajo de documentación increíble. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir? Desde que empezaste la documentación hasta que terminaste. Seis años. Seis años. Cuatro años y medio de investigación, más la escritura. Uf. Porque yo quería contar un poco la vida cotidiana. Es que es lo bonito de lo bonito de la novela. Claro, porque en un principio dice, si no fuera porque está bajo... puesto la novela, diría, esto es un ensayo sobre México. Pero no. Impresionante. Bueno, yo voy a dar paso a nuestra mexicana. Españolizada, pero a nuestra mexicana. Españolizada, sí. Bueno, yo soy española, pero yo nací en México y vivía hasta los ocho años. Entonces, te puedes imaginar lo que ha sido para mí, Lenés, porque es como repasar tantas cosas que yo había visto. Cuauhtli, que viene de Cuauhtli, que es águila. Águila. ¿Lo elegiste por el escudo? Sí. Ah, muy bien. Por el escudo y por Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el último emperador azteca o mexica. Digamos, lo azteca ya es una construcción posterior. El último emperador mexica se llama Cuauhtémoc. Cuauhtli, o sea, el mismo inicio náhuatl. Y, otra vez, cómo se construyen los mitos, ¿no? A nosotros en la primaria en México nos enseñaban que Cuauhtémoc era el gran derrotado y era el águila que cae. Y en náhuatl, Cuauhtémoc quiere decir águila que desciende. Y Cuauhtémoc no es más que un sinónimo de ocaso. A ese niño le pusieron cuando nació, una palabra que representa un momento del día, el ocaso. Eso en náhuatl es Cuauhtémoc, águila que cae, porque el águila es también el sol. Entonces, yo quería que tuviera todas esas representaciones simbólicas porque los españoles le dejaron a los nobles mexicas y a los tlaxcaltecas, que fueron sus aliados en la conquista, que conservaran el apellido. Todos los demás indígenas tuvieron no solo que bautizarse con un nombre cristiano, sino también cambiar el apellido. O sea, hay muy pocos apellidos prehispánicos que se conservan incluso en lugares indígenas, muy tradicionales. ¿Pero permitían que se quedaran todos o solo los de la nobleza? Solo la nobleza y los tlaxcaltecas, por haber sido usados. Todo tlaxcalteca conservó el apellido. Vale, es que esa era otra duda que te tengo. A mí México me duele, porque creo... No sé qué le pasa a México, pero siempre está mal. O sea, entiéndeme mal como en crisis. Uno de los episodios que a mí más me duele de la historia de México es los niños héroes. Pero yo, o sea, directamente cuando yo empecé a ver, yo no me la he leído de principio a fin, yo he ido de parte a parte. Y lo primero me fui a buscar a los niños héroes. ¿Por en ningún momento los nombras como niños héroes? ¿Es por algo? Sí. En Puebla, que es de donde yo soy. Y espera, perdón, otra pregunta. De los niños héroes, Felipe Cuautle, ¿es ficticio? Ficticio, doctor. Vale, vale. Quería confirmarlo porque... Yo quería poner a uno de esta familia en el momento en que está Juan Escutia y Agustín Belgar y todos los niños, ¿no? Sí. En México, para quienes no tengan el contexto de lo que son los niños héroes, vuelvo a insistir en una cosa interesante que a lo mejor tiene que ver con varios de las cosas que históricamente nos duelen pero que también tenemos que resolver. Y una de ellas, que yo creo que no hay otro país en el mundo en donde la historia del país está contada como la historia de la derrota. Sí. Perdimos contra los españoles, el pobre de Cuauhtémoc, le quemaron las piernas, bla, bla, bla. Los niños héroes en el siglo XIX fueron unos niños que no eran niños, por eso yo nunca les digo niños, digamos, en esa época, en 1848, tener 16 años ya no eres niño. Y estaban en el colegio militar estudiando para soldados, pero de alto rango en el colegio militar, en el castillo de Chapultepec. Y son los últimos en defender, es el último bastión ante la llegada de los norteamericanos en la guerra contra Estados Unidos y en la invasión norteamericana de 1847, que terminaba perdiendo la guerra de Texas, México, y perdiendo la mitad de su territorio. Entonces, la gran derrota del siglo XIX para México es obviamente la pérdida del territorio y la pérdida con los Estados Unidos. Pero estos mal llamados niños, ante el avasallamiento del ejército norteamericano y de, que yo lo cuento en ese capítulo, de traiciones de niños ricos, ahí sí, jovencitos, juniors, ricos mexicanos que se pasaron al bando norteamericano, que se llaman los polcos, porque bailaban polca, no por otra razón, y porque el presidente de Estados Unidos era polk, entonces jugando con eso les pusieron los polcos. Estos niños son el, o estos jóvenes estudiantes del colegio militar son los últimos, en el último bastión antes de que tomen los norteamericanos el castillo. Y lo que hace uno de ellos, que es el más famoso, Juan Escuti, es que se envuelve en la bandera mexicana y se tira con la bandera y muere, pero no le, permite que los norteamericanos no roben la bandera antes de poner la bandera norteamericana en el asta del colegio militar, ¿no? Entonces, en Puebla, de donde yo soy, el colegio público más importante es el colegio de niños héroes de Chapultepec, ¿no? Y es como toda una mitología también local. Entonces, ellos cada año, en la fecha, conmemoran, y hay alguien que obviamente no se muere, pero se tira y se cae en un colchón, y lo que sea. Entonces, todos los pobres estudiantes del colegio tienen que repetir las supuestas años, ¿no? Nos vuelve a pasar lo mismo, y lo vuelvo a contar. Ganamos el 5 de mayo, que hoy es la fiesta más importante de los mexicanos en Estados Unidos. No es una fiesta realmente importante. De hecho, en todo México no se festeja, solo en Puebla, pero es porque le ganamos a los franceses el 5 de mayo, siendo en ese momento el ejército más importante del mundo. Y es una fecha muy conmemorativa, pero la verdad es que no el 7 de mayo, pero pocos días después, que es el sitio de Puebla, que es el sitio más largo de la historia, más largo que el Numancia, y obviamente perdemos a partir de que cae el ejército el 18 de mayo de 63, un poquito de más de un año de sitio, y la intervención francesa llega, y entonces tenemos un imperio francés y un emperador, bueno, lo mismo que pasaba con Napoleón III en otros lados, con el expansionismo francés, pues nos llega Maximiliano, y otra vez nos vuelvan a contar esa parte de la historia de México como el triunfo de la derrota. Entonces no es gratuito que nos pongamos contentos cuando perdemos en penaltis en los mundiales, porque ya tenemos en el corazón la idea de que perder es heroico, y pues nos envolvemos como Juan Escutia con la bandera, pero en el mundial, de cualquier mundial, siempre perdemos, y gritamos felices porque perdimos en los penaltis. Estoy exagerando un poco la alegoría, pero tiene que ver como se le enseña a un niño la historia, puede ser terrible, porque te queda en la... Es que yo sé historia, yo los niños los estudié en el colegio, o sea, a mí todavía me dio tiempo a esa parte, y me llamó la atención que no los nombras como... o sea, no los llamas niños héroes en ningún momento. Es uno de mis... Es uno de los episodios que más detesto de la historia de México. A mí es... Tengo que decir que no son niños y que no fueron héroes los pobres. A mí me duele por lo inútil que fue. O sea, lo inútil es que fueron esas vidas, y es lo que dice... O sea, yo estoy entendiendo lo que dices de hacer alarde de la derrota, y ya lo estoy entendiendo. ¿Qué parte de México te duda a ti más? Yo creo que el siglo XIX es el siglo decisivo de México, y perdimos la batalla por completo. Yo tengo un libro anterior que sí es un libro de ensayo de historia que se llama La culpa de México, la invención de un país entre dos guerras. El siglo XIX mexicano ha sido muy poco estudiado por los historiadores, porque hemos caído como historiadores en la misma mitologización de la historia de México que construyó la Revolución y los presidentes posteriores a la Revolución, el PRI en particular. Para el PRI y para la posrevolución era muy importante decir el país empezó con la Revolución. Entonces, el pasado de México antes de la Revolución solo es el pasado, digámoslo así, monumental. Los mayas, los aztecas, como si hubieran sido monolitos también. Y si tú lo ves en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, el museo mismo es una representación de esa idea de la nación. Luego, para la cultura mexicana tradicional, los 300 años de colonia no existen. La culpa es de los españoles. Nos olvidamos de que hubo eso. Pero el siglo XIX también desaparece. ¿Por qué? Porque todo inicia gracias a la Revolución. Y el gran enemigo ya no es el español, sino el enemigo es Porfirio Díaz, que es el verdadero modernizador del país. Entonces, para mí, el gran problema que tenemos y lo que más me duele es que no entendamos el siglo XIX. ¿Y por qué se llama La culpa de México ese libro? Porque lo que yo creo es que hubo un momento de la historia de México antes de la intervención norteamericana en que nos preguntamos con seriedad los mexicanos de ese entonces qué país queríamos. Y el problema es que cuando estábamos haciendo las verdaderas alternativas democráticas, de pensar no en las élites, sino pensar en el pueblo y pensar en un país pluriregional, plurilingüístico, como diverso, se nos metió el diablo y creímos a pie juntillas en modelos europeos importados y las élites se robaron al país. Hay un momento que es... hay un prócer liberal muy interesante que se llama Valentín Gómez Farías, tiene muchos monumentos y es un tipo importante, por supuesto, pero la discusión es ampliar la Cámara de Diputados para representar el país. Es 1836-1837 y Valentín Gómez Farías dice si ampliamos la Cámara de Diputados no va a haber hombres de bien que se sienten aquí. Claro, tiene un miedo de que verdaderamente esté representado el país. Los hombres de bien son ellos, la élite, y le da muchísimo miedo. Un poquito antes, justo en la independencia, pero para que vean cómo es lo mismo, Miguel Hidalgo, y eso lo cuenta Lucas Alamán en su libro de Historia de México de una manera muy elegante, Miguel Hidalgo, que es este sacerdote, que es el padre de la patria, pero no es verdaderamente el padre de la patria, es quien inicia la independencia. Los mexicanos, yo creo que todos saben, el 16 de septiembre festejamos la independencia y gritamos, se llama el grito, por un supuesto grito de dolores que este hombre, que se llama Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote criollo, prácticamente español, arengó. Y los mexicanos todavía hoy en día ese día gritan, viva México, mueran los gachupines. Pero lo que verdaderamente dijo Miguel Hidalgo fue, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. Nunca hubo un grito de independencia. Miguel Hidalgo lo que hizo es decir, han llegado los franceses, gracias a Godoy, que han intervenido en España y nosotros a quien apoyamos en Fernando VII. Entonces no hay realmente en ese momento un pensamiento de independencia. Nos lo construimos ahora. De hecho, todas las imágenes que hay de Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo parece siempre como un viejito, con el pelo blanco, pelón, muy calvo. Y hoy sabemos que le debemos la imagen de Miguel Hidalgo al hijo de José María Morelos. Cuando Maximiliano llega al poder como emperador austriaco, no un mexicano, un austriaco, dice, no, este país no tiene padre de la patria. Y le pregunta a los mexicanos que están alrededor quién podría ser el padre de la patria. Y el hijo de José María Morelos, que se me jodió a Nepomuceno, al monte, le dice Miguel Hidalgo. Entonces no hay imágenes de Miguel Hidalgo y dicen, ¿y a quién se parece Miguel Hidalgo? Pues a ese señor y era el botanista de Maximiliano, un suizo. Entonces, todas las imágenes que los mexicanos tenemos de nuestro padre de la patria, que obviamente me quiere algo si existió, pues son del botanista suizo de Maximiliano. Otro problema de traducción para también contestar. También, ¿no? Qué bueno. Luego, si puedo, sí, vea. Bueno, yo es que sí que me lo he leído. Ya. Muy bien. Entero. Entero. Lo que pasa es que quiero leerlo otra vez porque es un bombardeo de datos alucinante. o sea, yo cuando lo he cerrado y nombres. Barbaridad. O sea, espectacular la documentación. Yo, es que estoy alucinada. Me ha gustado mucho el final. ¿Puedo decirlo? No. Vaya. Mira ya. Iba por ahí. No. Iba por ahí porque es que me gusta mucho la conclusión y lo que haces al final. Me ha gustado muchísimo lo de la conversación que tienen con sus alumnos sobre el tema de la vida. La clase de arqueología, la clase de arqueología, ¿no? ¿Es un spoiler? ¿No? Dice Ruiz que no vale. ¿No? Esa parte no espoilea, ¿no? No, pero vamos, es que me encanta, lo has hecho a propósito, el hablar de la ruina, es que me encanta la conversación que tienen, me ha parecido fabulosa, o sea, una conclusión perfecta. siempre que presento el libro en cierto contexto, leo esa parte. Por eso digo que no hay spoiler, porque leo justo esa parte porque pienso que toda novela buena, no sé si esta lo sea, pero que toda buena novela, aunque aspira a ser buena, tiene una teoría de la novela dentro de la novela y la debe hacer de alguna manera explícita, a veces con una conversación, a veces en una carta de un personaje y ahí yo quise poner la teoría de la novela, lo que yo creo de esta novela y de México, en una especie de cápsula. Sí, sí, es que yo cuando la estaba leyendo digo que es perfecto, o sea, es como el toque justo para concluir. Me ha gustado muchísimo, me ha encantado la conclusión y nada, lo único que he echado de menos un poquito más es que yo soy mi burra. Es verdad. Yo es que me encanta saber todo el tema de la mitología y todo esto y son tantísimos nombres que tengo aquí notas porque es que tengo que volver a lérmelo una y otra vez porque no me he enterado de casi nada, lo siento mucho. Es que son... A mí me ha costado muchísimo, quiero volver a saberlo. Sí, 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 y he aprendido, he aprendido muchísimo pero los nombres me han costado, pero vamos, este es un capítulo que me ha gustado mucho. ¿A qué te ha gustado pronunciarlo? Hombre, me ha costado muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque... Claro, he intentado castellanizarlo o algo, pero es imposible, entonces lo tengo aquí y voy a leerlo otra vez despacio porque voy haciendo... Voy asumiendolo poco a poco. Pero me ha encantado que introdujas un capítulo sobre la mitología porque de eso no sabemos prácticamente nada, la historia de la hipótesis sabemos mucho y eso, me ha encantado, me ha gustado mucho. Esa última reflexión tuya me lleva a un tema interesante porque es un tema editorial que normalmente los escritores no necesariamente pensamos cuando estamos en el proceso creativo necesariamente en el proceso editorial. Entonces, ese capítulo al que te refieres era el primer capítulo del libro y con el editor decidimos que si ese capítulo estaba al principio pues iba a poder vacunar a mucha gente que no entiende, que no tiene una relación necesariamente estrecha con la mitología de México. Entonces, que había que... El segundo capítulo que yo tenía que ahora es el primero es un capítulo mucho más hospitalario. Es como si yo te recibo en una casa y al principio en vez de enseñarte la sala te llevo a una sala mía que tengo llena de máscaras y pues te asusto y están máscaras que no entiendes y una es africana y una es de... Entonces, fue una decisión editorial decir, a ver, también hay que introducir ese segundo capítulo porque como ya no es inicial tiene que haber algo que es el códice que de por sí estaba en la novela que justificara por qué entras a la mitología. Pero inicialmente lo primero que escribí de la novela durante un año solo fue lo único que estaba escrito de la novela era ese primer capítulo que ahora es el segundo y esto obedece también muy rápido voy a decirlo porque durante muchos años todas las traducciones y las interpretaciones que teníamos de los cantares mexicanos prehispánicos se debían a dos sacerdotes un sacerdote y un ex sacerdote Ángel María Garibay el padre Garibay y su discípulo que era un ex jesuita don Miguel León Portilla y los dos eran muy hispanistas que no está mal ni bien pero tenían una visión del mundo que los nuevos nahuatlatos y la gente que ha estudiado los códices modernamente ya no tiene entonces por ejemplo Miguel León Portilla le da nombres distintos y habla de la gran dualidad del mundo mexica y por eso yo cambié mucho ese capítulo para introducir no solo para muchos mexicanos es igualmente sorprendente porque durante muchos años se nos enseñó la historia prehispánica y la mitología prehispánica a través de una división que es de una dualidad aristotélica occidental y ahora los nuevos lectores de códices que pueden ir un poco más profundo gracias a León Portilla no hay que negar la contribución de los viejos maestros pero ahora pueden leer eso y se han dado cuenta que por ejemplo los dos la famosa esta pareja de gemelos que dice León Portilla en realidad es el mismo Dios con dos nombres los mexicas tenían como los romanos la misma deidad para muchas cosas cuando esa deidad era para la lluvia o era para la cosecha o era hay deidades mexicas que son para el día de la semana pero esa misma deidad a lo mejor sirve para el maíz y para ocho cosas más en cada una de esas encarnaciones esa deidad tiene un nombre distinto pero es el mismo Dios entonces los nuevos y yo quise hacer eso en ese capítulo por eso es tan complejo y tan denso y la manera de meterlo que fuera un poco orgánico es que no es ajeno no es ajeno totalmente a la novela sino es el códice dibujado por el abuelo Cuaucle por el primer Cuaucle me ha gustado mucho y me ha parecido súper interesante lo debo que lees mucho más despacio pero he aprendido muchísimas cosas es impresionante es que mal me has dejado muchas gracias Johnny nos estaba pensando desde que recibí el libro en casa en el paralelismo con una novela española Madrid la novela de Andónimo Merruz que también son varias generaciones que van contando la historia de Madrid evidentemente es Madrid no es un país entero pero me hizo gracia el paralelismo dije que curioso sí que es verdad que yo voy despacito con ella también porque creo que es para tomar apuntes de hecho los voy tomando aquí mientras te escucho y estoy deseando llegar por eso me he quedado aquí al apartado del tema de la revolución mexicana para mí la revolución mexicana aunque la hayamos estudiado aquí en la parte de historia sigue siendo un gran misterio porque nunca he acabado de tener claro si eran motivaciones políticas evidentemente de un presidente que no quería dejar la poltrona como tantos en los últimos siglos o a lo mejor milenios porque da igual nunca querían dejar la poltrona pero tengo muchísima curiosidad por saber cómo la has interpretado tú y a mí me gustaría que me la lanzaras ¿qué me voy a encontrar en la revolución? te daría un digamos un antecedente yo empecé escribiendo no novela mis primeras casi ocho novelas no son sobre historia de México pero cuando empiezo a escribir novela histórica en 2005 escribo una trilogía que yo llamo sacrificios históricos sobre los tres grandes perdedores de la historia de México un poco para deshacer esa mitologización de la pérdida mi primera novela histórica es sobre Zapata Caudillo del Sur el que inicia todo el movimiento agrario de la revolución mexicana luego me voy con Morelos que es el primer verdadero mestizo que tiene las independencias no solo de la mexicana cualquier independencia latinoamericana es una independencia verdaderamente criolla salvo en el caso mexicano porque está Morelos que por supuesto termina siendo desplazada por los criollos y luego Cuauhtero termino esa trilogía y escribo una novela sobre Porfirio Díaz que me parece que no se puede entender la revolución si no hablas de su némesis que es el dictador que no se quería bajar de la poltrona como dices y luego una novela que se llama No me dejen morir así sobre Pancho Villa porque me faltaba Villa en mi propia reescritura de la revolución entonces he estudiado mucho la revolución mexicana pero en todos esos años de estudio y de literatura me di cuenta que curiosamente la revolución que destruyó buena parte de los estamentos del país y que también hubo destrucción obviamente física nunca tocó a la ciudad de México como la revolución empezó en el norte y obviamente el ejército y la policía están en la ciudad de México la revolución nunca le pega a la ciudad de México la primera vez que hay un balazo un arma de fuego en la revolución mexicana en la ciudad es en 1913 con la decena trágica cuando matan a Madero y a Pino Suárez al presidente y al vicepresidente y hay un intento de restaurar el viejo régimen a través de una usurpación del poder que también cae que es Victoriano Huerta y se va Huerta y sigue otra vez la revolución entonces yo digo que la revolución mexicana son en realidad las revoluciones de la revolución mexicana son 11 años en que se terminan matando todos los viejos generales los terminan asesinando a todos o asesinándose entre ellos que al principio era como un frente común por decirlo de alguna manera encuentran al presidente como un enemigo a común y luego entre todos ellos acaban a palos y matándose entre ellos y es una evolución que a mí realmente siempre me ha fascinado porque a veces parece que un poquito a los españoles de herencia lo tienen a los españoles nos encanta pelearnos unos con otros pues yo creo que también lo llevaban heredado pero sí que me llama la atención además la brutalidad que se desarrolló entre gente de pueblos de al lado eso siempre me ha llamado mucho porque no no resulta fácil de comprender tiene un poco también de antecedente la propia revolución francesa donde los revolucionarios franceses terminan matándose todos en el caso de la revolución mexicana lo que pasa es que otra vez volviendo al siglo XIX el problema es que se intentó una solución nacional unitaria para un país que no era una unidad que eran muchos países regionalmente no tiene nada que ver la zona de Morelos donde estaba Zapata que la zona de Algodón y de la frontera donde estaba Villa entonces lo que Villa pensaba no tenía nada que ver con lo que pensaba Zapata intereses contrapuestos intereses contrapuestos entonces lo primero que los une es claro tirar a Porfirio Díaz pero ahí mismo ya hay una contradicción porque quienes ganan la revolución son la burguesía ilustrada encabezada por Madero que lo único que quiere es un cambio democrático bajo la idea de sufragio efectivo no reelección que haya elecciones y que todo sigue igual y claro eso no va a responder nada a las demandas agrarias a un régimen todavía en ese momento prácticamente feudal donde un señor hacendado era el dueño de la tierra pero también de las vidas de los peones y de las vidas de los hijos de los peones hay estudios de la revolución muy interesantes que dicen que si no se hubiera terminado el régimen de la tienda de raya y de la hacienda y se hubiera ese día a pesar de no haber terminado el régimen se hubiera parado la deuda de cada uno de los peones los bisnietos hubieran seguido de todas maneras pagando la deuda de sus bisabuelos porque el sistema era un sistema corrupto brutal en donde le seguías pagando a quienes les servías era un trabajo de prácticamente servidumbre feudal que establecía una élite entonces claro muchas veces hablamos de las bondades de esos últimos 30 años del siglo XIX en términos de macroeconomía y de que el país estaba muy bien y había crecido pero la verdad es que la vida de la inmensa mayoría de los mexicanos era terrible a la revolución mexicana yo si le agradezco por ejemplo pasar de un país analfabeto a un país absolutamente alfabetizado en 9 años en 21 empieza la gran campaña de alfabetización de Vasconcelos y para 29 que se hace la siguiente encuesta el 79% de los mexicanos está alfabetizado no hay ningún otro país en el mundo en donde la educación y la cultura hubiesen sido vistos como la solución a los problemas antiguos lo que pasa es que después hubo muchísima corrupción y un régimen de partido único durante 70 años pero la verdad es que la revolución mexicana si estableció cosas interesantes una de ellas es el reparto agrario es decir si fue una revolución social que provocó unos cambios radicales en el campo mucha movilidad social a través de la educación la creación de una clase media en gente y un pueblo mucho más educado del que existía antes de la revolución pues voy a leerla con mucha atención es un periodo que me parece fascinante y que ya te digo lo voy leyendo despacito porque creo que es como los buenos vinos hay que tomártelo ahí vas a encontrar a una profesora solterona que es una profesora rural que no se ha casado porque su apostolado es educar a los mexicanos y alfabetizarlos y terminará casándose con un abogado español que es republicano que llega que llega en el exilio en 39 y se enamoran estos dos y son personajes bien interesantes de la parte final de la novela porque aunque ella no tiene hijos tampoco nunca con el republicano con el que se casa es muy importante para sus sobrinos en términos de todo lo que les enseña de la libertad de la modernidad ella y el tío pues me le diré una vez y me quería felicitarte desde luego porque me está encantando muchas gracias Anita hola nada es que decirte me parece una obra de explicación me parece una novela me parece un tratado de historia me parecen muchas cosas pero a mí como un libro que te ha costado tanto sueño del trabajo tres sueños de investigaciones adoptivas cuatro sagas familiares cinco siglos de historia recogidos en 600 páginas qué momento de la historia de México se te ha quedado en el tintero que te hubiera gustado meter ya sabemos qué parte de la que menos te gusta leyeron lo has dicho qué parte de la historia de México qué momento de la historia de México es el que se te ha quedado en el tintero y te hubiera gustado es muy buena pregunta porque una de las yo creo que todo artista no solo un novelista y no solo alguien que escribió este libro sino todo artista lo que marca la diferencia entre el buen arte y todo lo demás es no tanto qué eliges sino qué eliminas el verdadero artista es quien sabe qué ya no debe poner y una novela sí puede haber sido una novela de 2.000 páginas o de 1.500 páginas fácilmente si yo hubiera ido con todo lo que en el calendario digamos que un mexicano reconoce como los hitos históricos yo lo hubiera incluido entonces yo digo de broma que yo no quería escribir una novela que fuera el calendario escolar con las fiestas cívicas de hecho a propósito hago muchos momentos en donde el lector mexicano estaría esperando tal año y yo no le pongo ese año sino le pongo a lo mejor cinco años después cuando lo que se vivió en ese año que sí está en el calendario va a tener consecuencias en la vida cotidiana entonces lo que fue fue mi guía de qué ponía y por lo tanto de qué quitaba eran las vidas de las familias todos los que estamos aquí tenemos familias y a todos nos ha tocado la historia de manera distinta pero la historia a veces te toca como un vendaval y arrasa todo lo que tenías con toda tu familia a veces es un pequeño vientecito que te mueve a veces no te das cuenta ni siquiera que viviste un momento histórico hasta que tus hijos o tus nietos ven la consecuencia de ese cambio histórico entonces al haber puesto el énfasis en las familias y en los individuos y no en los hitos históricos yo tenía que ir construyendo un México digamos más accesible para el lector común pero donde hubieran cosas más claras de qué pasaba en el país entonces hay ciertos momentos que sí son muy visibles entonces por ejemplo dos de los momentos en que a mí me hubiera gustado abundar un poco más porque creo que lo puede merecer no solo esta sino cualquier novela es el cambio entre el siglo XVI y el XVII yo tenía que tomar digamos la rebelión de los Martín Cortés de los hijos de Cortés y luego la gran primera inundación pero ahí podría yo haber construido un periodo muy grande y luego cuando se da lo que se llama el motín del hambre yo más que más que saltarme una etapa que es una etapa interesantísima me enfoqué en Sigüenza y Góngora y no en Sor Juana me hubieran cantado uno o dos capítulos sobre Sor Juana tiene una razón de ser admiro muchísimo me parece la mujer hombre ser humano más inteligente que ha dado la historia de México con mucho pero claro era una monja de clausura entonces yo podía contar muy poco de lo que pasaba en la ciudad si me metía al convento de San Jerónimo porque ella misma no sabía mucho de la ciudad si hubiera sabido un poco más de la ciudad no se pone a cuidar a todas sus hermanas monjas y se enferma ella misma en la peste y se muere entonces quien era su mejor amigo y el que podía ver la ciudad y ver como se quemaba el palacio y se quemaban los archivos y rescataba los archivos pues tristemente en ese momento no una mujer sino un hombre y su mejor amigo que era Sigüenza me hubieran encantado dos capítulos por lo menos sobre Sor Juana y el otro momento que también es una decisión consciente y tiene que ver con los equilibrios de una novela de por sí ya el siglo XX tiene un peso muy grande en la novela porque además es el que el lector más va a sentir cercano a él o a ella misma pero me hubiera gustado entre 1968 y 85 incluir al menos dos capítulos más porque cambió mucho la mentalidad de los mexicanos después de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco no solo es porque hayan muerto muchos niños muchos jóvenes mucha gente que no tenía nada que eran inocentes que simplemente estaban protestando por un cambio de gobierno sino porque un país que se atreve a matar a sus hijos que se atreve a masacrar a su propia gente desde el Estado no en una guerra civil sino desde el Estado te atreves a matar a tu siguiente generación es un país absolutamente corrompido en su ser más profundo ¿qué le puedes vender después a un elector o a una población o a una comunidad si te has atrevido a matar a tus propios entonces lo que pasó es que claro eso provocó a pesar de que estábamos en un régimen brutalmente autoritario provocó una ansia de libertad de democracia entonces yo en esos últimos capítulos voy a contar muy rápido porque si no les voy a leer esa parte pero si hay un momento en que lo que yo hago es ¿qué es lo que pasó después de 68? pues tuvimos una especie de premovida antes de la movida madrileña porque entre 71 y 74 sobre todo los gays los homosexuales salieron a la calle se estableció una zona de la Ciudad de México que sigue existiendo ahora que es la zona rosa y hubo una cantidad de libertades que después llevaron a que la Ciudad de México fuera la ciudad más liberal de todo América y la primera en haberle digamos abierto los derechos civiles al matrimonio igualitario o a los derechos civiles en general entonces creo que poder haber contado un poquito más allí a mí me hubiera gustado mucho pero sé que hubiera desequilibrado la novela en términos de su estructura general solo queda darte las gracias de corazón de verdad porque para mí ha supuesto el conocimiento de una historia de parte de la historia para mí muy desconocida y bajo el punto de vista de una persona que se ha procurado estudiarla vivirla desde estos sacos de esta época y te doy las gracias por ello por descubrir un nuevo país para mí muchas gracias yo creo que como muchas no hemos dado tiempo a leerla todo lo que he leído porque es que hay que leerla despacito porque tengo muchos atuntes estudiándola a mí al contrario que vea la primera parte me gusta mucho porque siempre me ha gustado mucho la mitología es como que sí que me sonaba muchas cosas y conocía bastantes datos y además hay una frase que dice yo lo voy a decir en el mundo castellano porque ese es el pronunciable Diego dice Diego lo de a ver si te lo hago para ellos esta ciudad tiene 5 años y que para él México es el lugar del ombligo de la luz esa frase me parece muy muy bonita me ha dedicado mucho y yo te quería preguntar sobre todo por las canciones que aparecen a lo largo de lo que he leído esas son originales o son invención lluvias están bien o sea que para encontrarlas no ha tenido problemas o no si es muy buena pregunta porque al empezar a hacer la investigación yo una de las cosas que me preocupaba mucho era normalmente las novelas de ciudades el narrador privilegia los edificios la arquitectura lo visual porque además es lo más lógico que es lo más fácil de describir como narrador si yo me pongo a contar la gran vía pues es más fácil pero yo quería que los lectores pudieran sumergirse en las épocas a través de otros sentidos el oído el gusto con la gastronomía el tacto incluso porque va a haber muchos momentos en la novela en que se hablan de los vestidos de las sedas de los muebles de los olores es una ciudad muy olorosa no recuerdo quién es el que regresa el Villajigedo y lo que más echaba de menos era eso el olor la fiesta el baile eso echaba mucho entonces a la hora de hacer la investigación sobre qué quiero poner de todos estos otros sentidos me doy cuenta que tristemente siendo México un país tan musical la novela mexicana yo decía es silente hay muy poca novela mexicana en donde haya música dentro de la novela que es una contradicción como si no hubiera novelas cubanas con música y claro que las hay ahí sí que hay grandes ejemplos Tres tristes tigres de Cabrera Infante o de Dónde Son los Cantantes de Severo Sarduy en México no yo ya había escrito una novela anterior hace muchísimos años que se llama Bolero en donde incluyo 365 boleros quise que hubiera uno por día del año todos originales entonces aquí sí hice una investigación musical muy grande mucho no estaba grabado o está grabado muy posteriormente entonces tengo un amigo musicólogo que fue quien me ayudó incluso a guiarme mira esto está lo grabó tal orquesta pero no hay más que esta única grabación y solo existe el archivo musical en la Universidad de Santa Bárbara entonces yo me metí ahí al archivo musical investigaba sacaba y ya viniendo con esto pues viene la canción muy famosa La Llorona ¿qué me vas a decir? no, no, sí pero es que la canción no es La Llorona que es la diosa sí lo he visto pero lo tengo por aquí también sí, porque aparece ahí toda la remitologización inicial de La Llorona para los propios españoles habla de la típica historia de Los Amantes de Toro y Tontarella y Tontoe pero no es La Llorona que es la original que es el bueno, yo no sabía que era una diosa yo sabía que se hablaba de La Llorona que buscaba a sus hijos porque se lo sabían ella los había matado porque eran hijos de... o sea, lo que yo me sabía era ella se había enamorado de un español el español le prometía que se iba a casar con ella pero desembarcó una noble española y dejó a la indígena y se casó con ella entonces ella en venganza mató a sus propios hijos pero se arrepintió y entonces anda el espíritu rondando por todo México llamando a sus hijos pero no sabía que era una diosa eso no es lo que yo descubrí pero que esa leyenda no es ya de la canción no, ya, ya y a mí me da la canción me encanta pero me da la canción de la dióloga te viene la canción además estaba escuchando a Navele cantándola claro y muchas gracias de hecho la novela debería de venir con soundtrack debería de venir con este capítulo puedes oír estas cuatro pero solo hacemos un momento para una entrevista que es por tu radio porque es y es colosal lo que está ahí de investigación musical me estás haciendo descubrir el mundo vamos por ejemplo llega un momento a lo mejor algunos de ustedes ya lo leyeron que es un momento bien interesante de México la primera vez que llega un músico no español a catedral que es Ignacio de Jerusalén y Estela cuando viene el itálico modo o sea se están haciendo música al itálico modo y entonces pues hay una apertura y por fin traen a un italiano a México y él lo que yo pongo aquí que probablemente ocurrió por claro yo lo construyo ficticiamente en la novela pero se dice que los musicólogos dicen que estando en México Jerusalén y Estela oye por primera vez música de origen afro e incorpora tambores y cosas a su música que no existían antes de llegar a México entonces yo lo que hago es construir todo un capítulo para que Jerusalén y Estela se encuentre con alguien que lo pueda llevar a una fiesta en la noche se llama Jamaica que es un baile afro en la zona de Tacubaya pero yo tengo que inventarme todo un capítulo meter a mis personajes que todos son ficticios para que haya un momentito en que este hombre tenga el pretexto para llegar de noche a oír a los a los esclavos bailando y cantando yo me he emocionado mucho por el carremoto de mis 787 bueno, decirte que es espectacular es una novela buenísima la verdad es que me ha tenido super enganchada yo te voy a hablar un poco de la primera parte a mi la primera parte ha sido realmente la que más me ha gustado y me ha llamado mucho que además lo han mencionado antes Revilla y Odor y es que me lo tengo Revilla porque es que los nombres son tremendos y también el virrey y tu rigaray que además hay una frase que dices que le odiaban y dices llegó robando y se irá transando ¿qué es eso? decimos en México transa como robar pero digamos no hacer trampa de robar sino robar en relación con otros vas a transar vas a ser una trampa común vas a ser una red de corrupción y tranzas ¿no? pues es que yo dije ¿qué quieres? bueno porque hay muchas cosas que me de hecho en México es de hecho en México hoy es sinónimo tú ves el diccionario de mexicanismo y transar dice transar robar pero implicaba en la época en que se hace este dicho con el turro de garay es transa para que toda la corte le permita robar y roban todos no, no si desde luego robaban y a gusto y a gusto otra cosa que me llama mucho la atención de Revilla es que dices que quiere que en México sea igual que en Madrid y de hecho hace farolas pone los serenos y todo eso ¿todo eso es cierto? totalmente totalmente este segundo virrey de Villajigedo porque hubo su padre fue virrey y él de niño no nació en México nació en Madrid pero de niño vivió con su padre virrey y es el único caso en la historia no solo de México sino del otro virreinato que es el virreinato de Perú de que alguien que haya vivido alguna época de su vida con un virrey haya regresado como virrey eso es ya en sí mismo un azar absoluto pero cuando él llega es un hombre ya muy ilustrado muy cercano a la modernidad y él dice ¿cómo es que esta ciudad huele tan feo? esta ciudad hay que ordenarla es un él hace pero se cierra totalmente totalmente porque claro es que no mira nada nada no mira nada porque de hecho arruina a demás a muchísima gente porque a mí me llamó muchísimo la atención el gremio panadero la fuerza que tenía uff o sea yo dije jolín estamos hablando de panaderos ¿no? que hoy en día pues visto desde los ojos de hoy en día dice bueno los panaderos pues son panaderos y ya está simplemente pero es que allí en aquella época y allí era un gremio súper fuerte de una profunda fuerza y yo también quise poner justo una familia de panaderos que fue una de las cuatro precisamente por la fuerza que el pan adquirió en México porque siempre se piensa en México como un país de maíz y de tortillas pero es que el pan llegó casi a la llegada de los españoles cuando se descubre que hay una semilla de trigo y la siembran eso es probablemente una mitología pero empieza el primer molino muy pronto y el pan se convierte en una parte de la vida cotidiana y se tasaba ahí está todo bueno en la novela hay todo un capítulo es muy larga la explicación de lo que podías realmente ganar vendiendo pan como lo tenías que tasar las multas brutales y se te ocurría sí, porque podías podías hacer pan pero no podías tener el molino no es que eso es lo que es que todo ese todo eso de lo del molino de lo de los panaderos es que me ha llamado muchísimo la atención digo es increíble casi todos eran eran vascos los iniciales panaderos hay un libro bellísimo que se llama así los vascos y la panadería en México pero cuenta solamente un periodo o sea yo me metí y realmente como quería una familia de panaderos pues me tenía que poner a investigar como mi familia de plateros y de mineros tenía yo que saber realmente qué pasaba en las minas en determinado momento y luego cuándo se perdieron las minas o en este caso cuándo el pan deja de tener el peso sí, sí es increíble la verdad es que me gusta mucho de hecho en México existe una batalla que también estudiamos en la escuela que es la guerra de los pasteles que uno diría que como la guerra de los pasteles claro es que los panaderos todos de origen español se rebelan contra los pasteleros franceses que llegan y quieren vender a su manera pues claro que hay que aplastar a los pasteleros se oye muy divertido porque no es que se hayan arrojado pasteles era un problema un problema verdadero brutal entre gremios con un gremio poderosísimo que sostenía gobiernos certeros sí, sí desde luego y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido cuando van bueno es que es cuando en julio del 566 del 1566 cuando uno los van a la cárcel vale se los llevan y es lo que ellos decían porque decían honor y porque se querían o sea querían insultar a la corona o desprestigiar a la corona y decían honor y guerra cordura y fortaleza mesura y justicia fidelidad y lealtad es increíble además que no dio su gaz a torcer eso es real o eso es un poco eso no es ficticio nada todo es real increíble está el juicio completo es uno de los periodos de los momentos más poco estudiados también que es esta rebelión de los Martín Cortés hay gente que dice historiadores muy serios que yo no estoy de acuerdo con ellos que dicen que pues no sé que eran unos muchachos poderosos con unos criollos que habían regresado de España y que se emborracharon y en la noche empezaron a decir estas cosas la verdad es que estaba tan bien estructurado que yo creo que más bien es el protopensamiento criollo lo que solo va a tener fuerza en 1810 con la revolución de independencia ya estaba allí que es estos primeros criollos que empiezan a no tener lugar van ido a España ellos bueno este Martín Cortés el criollo porque está el Martín Cortés Malinche que es el mestizo Zúñiga y Malinche va a España y tampoco ya no es nadie en España no es español es criollo y aquí es visto como un indiano claro y allá tampoco es nada porque no es mestizo mestizo como su hermano entonces empieza un desplazamiento de soy distinto y el pensamiento criollo empieza como eso es decir porque los españoles se llevan la mejor parte cuando nosotros ya nacimos aquí producto de la mezcla aunque somos hijos de españoles y nos llamamos criollos entonces ahí está uno de los grandes problemas de identidad de América no solo de México esta primera segunda y tercera generaciones de criollos que ya no encuentran lugar perdón ¿y puede ser que la revolución necesitara a sus mártires y los eligiera a ellos? sí es muy probable y que mártires los otros dos que probablemente eran los más cabecillas pero luego meterte en una época en que ya le habían hecho el juicio de residencia a Cortés meterte contra Cortés era muy rentable políticamente Cortés es una figura tragiquísima por ejemplo en México y yo incluso hice fue muy divertido porque Planeta hizo un recorrido con un camión de turistas y toda la prensa cultural se subió conmigo al autobús y fuimos parando en 11 lugares de la novela como si fuera un tour turístico mira que no habernos llamado mira que no habernos llamado deberíamos de hacerlo allá otra vez ya 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 y yo a propósito y yo a propósito no me quise bajar en el hospital de Jesús donde están los restos de Cortés pero yo estoy seguro que si se sabe mucho alguien va a llegar a profanarlo lo mejor que puede pasar es que no mucha gente sepa donde están los restos de Cortés no tenemos un monumento a Cortés entonces siempre fue una figura trágica murió en la pobreza murió además totalmente convencido que nadie nunca le había o sea marqués de Oaxaca pero nunca no le hizo justicia quería ser virrey y ese juicio de residencia la verdad es que si uno lo estudia con cuidado son todos sus enemigos casados levantándole falsos y él está en España que es otro de los grandes problemas de esos virreinatos la lejanía brutal una corte que tiene una corte tremendamente burocrática costosísima con unos fastos que son incluso mayores que los costos de mantener la corte en Madrid o sea cuando ya no me acuerdo cuál es pero hay uno de los de los túmulos funerarios creo que es cuando muere Felipe II está estudiado el costo del túmulo funerario y del arco del triunfo y de las fiestas por la muerte costó 10 veces más en la Nueva España que en Madrid tiene sentido porque simbólicamente como sostienes ningún rey español fue nunca en 300 años a ver sus indias eso también es algo que habría que estudiar en la Nueva España porque será pues muchísimas gracias y la verdad es que merece la pena leerla porque ahora es un octubre pero muchísimo muchas gracias buenas tardes a mí me ha resultado súper interesante la lectura por eso te enseña muchas cosas que no conocemos evidentemente a colación de lo que estaba diciendo antes Asden de los gremios de las cuatro familias de las que nos cuentas aquí en el libro tú nos quieres contar algo o sea que tú quieres que el lector piense algo que tú nos quieras dar a entender no sé si me explico lo que iba yo a contestar con una ironía pero mejor no porque es una ironía muy famosa que todos los espirituales han repetido que han dicho si quieres mandar un mensaje utiliza Western Union pero no yo creo que sí fuera de broma los escritores claro que tenemos mensajes lo que pasa es que no son explícitos como en un libro de política o como en un ensayo que busque cambiar las cosas de manera directa pero el escritor que te diga que no pretende realmente mandar un mensaje yo creo que está todo el mundo manda muchos mensajes de hecho hay muchos mensajes entonces yo digo que esta novela es también hay gente que se ha reído un poco de mi idea necesaria de estar contando y contando la historia de México pero es que guardadas las proporciones es el equivalente a lo que intentó hacer en su momento no esta novela sino en general lo que yo he estado queriendo hacer a lo que intentó en su momento Galdós con los episodios nacionales es decir hay un intento Galdósiano obviamente y de Kenseniano si lo vemos de contar una novela social en donde estén representadas todas las clases sociales y en donde se vea también quien puede moverse quien no puede moverse quien está estancado por qué razones entonces hay muchísimos mensajes por ejemplo un mensaje que yo quise que yo descubría al escribir esta novela y que no había descubierto cuando escribí ese otro ensayo sobre el siglo XIX es por qué los campesinos y los comerciantes muy menores se opusieron a los liberales entonces claro cuando yo escribí el otro ensayo lo lógico hubiera sido que la gente menos favorecida viera el cambio posible y dijera pues yo me asumo como juarista y los primeros no juaristas eran todos campesinos de la zona de Tacubaya como los cuaucle que yo pongo ahí y se oponen radicalmente entonces muchos historiadores lo que piensan y explican es que se opusieron porque eran católicos y Juárez era mazón y la verdad es que no es cierto porque llevábamos un siglo de presidentes mazones de la logia yorkina de la logia escocesa un presidente que a veces era yorkino y a veces era escocés que Santana entonces por ahí no va la cosa la realidad es que Juárez no entendió Juárez era un indígena de Oaxaca el primer presidente indígena que tuvimos pero desde muy niño fue adoptado por un abogado muy prominente y Juárez de alguna manera con los años fue blanqueándose 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 y ya no quería ser indígena entonces se le olvidó el gran problema que era el problema de la tierra y si bien lo que hace es separar a la iglesia y al estado y por lo tanto amortizar los bienes de la iglesia la iglesia en México era obviamente la propiedad privada más grande durante los 300 años de la colonia la iglesia fue el prestamista no había bancos los préstamos eran la iglesia daba los préstamos y pues como todavía nos pasa a todos nosotros no podemos pagar el préstamo y pues la iglesia se quedaba los bienes entonces los bienes eclesiásticos que Juárez desamortizas son brutales pero como muchos de ellos han sido producto de hipotecas no pagadas no hay a quien regresárselas entonces hay una ley que es la ley más hoy lo podemos ver la ley más injusta y más mal pensada de la historia de México que se llama la ley de terrenos baldíos que permite que las haciendas incorporen las tierras que no tienen un depositario real como los hacendados los rincos y esas tierras en realidad son tierras de campesinos que habían sido dadas curiosamente por la corona por ordenanzas reales regresándole su tierra a los pueblos originarios a los antiguos poseedores entonces cuando la revolución mexicana se hace y es otra de las explicaciones de Zapata Zapata lo que hace es Zapata no sabe en agua como muchos indígenas no saben el español va con un sacerdote que sabe en agua y ese es el sacerdote el que le traduce las ordenanzas reales y le dice aquí está claro que esta tierra es tuya y esta es de tu hermano y esta es de tu primo y esta es del tío y lo que es injusto es la ley de Juárez que te quitó esas tierras que se las han robado a los sacerdotes y Zapata y Zapata va con Porfirio Díaz todavía no hay revolución con estos que yo llamo las sagradas escrituras del zapatismo traducidas y no hace caso Porfirio Díaz por supuesto lo que menos le interesa a Díaz es regresarle la tierra a la gente entonces toda esta larga respuesta es un poco para explicar qué son los tantos mensajes que yo quiero dar cómo la gente de a pie que son todos los personajes ficticios de la novela de alguna manera ciertas decisiones históricas que pueden parecer a veces justas a veces injustas les cambian por completo la vida y a veces pensamos más ideológicamente yo lo quería ver en la vida cotidiana en vez de pensar ideológicamente esto tenía que haber pasado así porque no pasó hay un historiador francés que acaba de morir a Alain Touraine que estudió de manera similar el golpe de Chile de 73 y por qué a la unidad popular la principal oposición de Allende fueron los mineros y el estudio de Touraine es muy parecido a lo que yo estoy diciendo del siglo XIX mexicano Touraine dice ningún minero quiere que su hijo sea minero por lo tanto ningún minero va a ser socialista en el sentido tradicional de que yo quiero que que mi hijo se quede con la dictadura del proletariado porque yo soy minero para que mi hijo no sea minero yo soy minero porque nadie más de mi familia quiero que vaya a intoxicarse con carbón esta es la última generación yo estoy luchando todo lo que pueda para que mi hijo salga adelante y vaya a la universidad entonces Touraine dice por cierto todas las cosas que pedía Allende que para el chileno de pie eran muy lógicas para el minero y de hecho es el primer gran descalabro que tiene la unidad popular en el voto municipal y regional antes de Pinochet es del gremio minero entonces yo quise hacer un poco eso que yo había estudiado con Touraine para el caso chileno pero para el 18 y el 19 la otra cosa que descubrí que quería yo poner y ese es un mensaje radical para la corrupción mexicana y de alguna manera contesta a lo que nos duele es los mismos que hicieron negocio con los conservadores en el siglo XIX son exactamente las mismas familias que hacen negocio con los liberales y vuelven a hacer negocio con Porfirio Díaz y eso no es privativo de México yo creo que si ahorita hablamos un poquito de España van a salir las mismas familias que han hecho las carreteras quien sabe y cambia el gobierno y estos se rehacen por completo y vuelven a ser quienes obtienen todas las prebendas entonces eso yo también lo quise dejar ahí pero clarísimo esto es histórico y es permanente y no tiene por lo menos que sepamos no tiene solución pues súper interesante gracias pues yo también la estoy leyendo porque además que me pidió de viaje así que le pongo un poquito de marcado a mí me está gustando mucho porque yo yo estoy de México pero bueno yo fui de México a viaje de novia de la mañana porque me volvimos a un resor tuve la suerte de poder ver Chichén y Sá si lo vi me gustó muchísimo ya no tuve un guía maravilloso y estuve sacando el otro día mis fotos y los libros que yo me había comprado y estuve también en Mayagorí en el pueblo me encantó pero yo tenía una sensación y tenía mucha entera de ver libros porque yo me vine de allí con la sensación hay un concepto psicológico que se llama la indefensión aprendida la indefensión aprendida cuando asumen aprenden a defenderse lo que asumen que le reben y que le maltratan o que le tratan mal y que la aprenden como algo innato que no puede modificar y yo cuando estuve allí tuve esa sensación porque yo decía como un pueblo o un país tan rico con una cultura yo he llegado tarde porque no he llegado embobada con lo que he visto a la mañana de aquí o sea que todas las culturas que hay en el vasillo maravilloso y el de la literatura que tenéis abajo y yo decía como un pueblo tan rico puede ser tan pobre era mi sensación que no sé si la literatura si tu libro me lo va a cambiar creo que sí pero como podemos tener tan poca autoestima y tener esa sensación esa intensión aprendida y que lo aguas vean tanto y sin embargo Norteamérica que es un pueblo para mí culturalmente no tan rico como México y tiene una autoestima un ego ahora puntal y he empezado a leer y he empezado que se cree muchas batallas y muchas luchas pero sigo teniendo la sensación y me pasa con ellos también con otros pueblos con otros países pero pasa con México no sé si estoy equivocando esa sensación de que han asumido que tienen que ser derrotados que van a ser derrotados y por eso quitando salvaguardando a una persona que sí que cuentas que luchan y que tal pero tengo esa sensación de como que hay estamos asumidos esa sensación de no sé de lo que tú llamas en psicología indefensión asumida esta sensación de que un pueblo inmensamente rico a nivel cultural y en muchos sentidos pero en cambio tengo la sensación de que asumen de que van a ser derrotados ¿le puedo contestar yo? sí, sí a ver si estoy de acuerdo es que es una frase tuya lo que pasa es que la está buscando y como yo no pongo posits porque soy una lectora de andar por casa que pillo el libro donde sea y no yo tengo nunca los posits no la encuentro ahora tienes una frase que a mí me encantó que dice algo así como que el problema de los mexicanos es que cuando hay crisis no sé si dice se les olvida todo o lo perdonan todo lo perdonan todo yo creo es que hay yo quisiera matizar un poco incluso tu visión yo creo que hay muchos México hay un México en permanente lucha que nunca ha asumido esta idea que no es un México urbano en las sociedades urbanas sobre todo en el altiplano central es más rural claro en el altiplano central sobre todo hay esta cultura que nos viene de la colonia en realidad y ahí a lo mejor si está ese trauma adquirido que es es una cultura obsequiosa que nunca se atreve a decir las cosas por su nombre que nunca se atreve a afrontar nada de manera directa entonces un mexicano es casi como un japonés ¿no? nunca te va a decir no o sea le da un poco de dolor molestarte si un mexicano habla por teléfono lo primero que va a decir disculpe pero de qué se va a disculpar si discúlpese del tiempo pero luego tú le vas a decir a un mexicano oye ma hoy en la noche vamos a hacer una fiesta vas a ir déjame ver yo creo que sí pero luego te confirmo entonces claro por ejemplo a un mexicano llega a Madrid y lo primero que se encuentra es cuando yo no voy no puedo entonces un mexicano se va a quedar así pero eso nos viene de una cultura obsequiosa de la colonia que yo creo que por un lado es previa es decir acuérdense que siempre que por ejemplo incluso cuando Pepa decía yo no estoy negando lo que pasó con la conquista pero la conquista es un juego político impresionante lo que es Cortés es un político y él se da cuenta que ya lo que él lo que él capitaliza es algo que está pasando mucho antes de la llegada de los españoles todos estos pueblos también eran obsequiosos porque era la única manera de defenderse frente al imperio mexica que tampoco es muy explicable históricamente los mexicas tienen 150 años en el momento de Nostitlán cuando llegan los españoles no son una cultura avanzadísima han llegado del norte y se han incorporado fueron muy inteligentes yo siempre digo que los mexicas fueron como los romanos de Mesoamérica en lugar de rechazar incorporaron a todos los dioses de las culturas locales mientras las iban están haciendo tributarias pero en un sistema de su juzgamiento brutal por eso es que cuando llega Cortés y esta cosa que yo jugué un poco con Moctezuma pero que podíamos ver en muchos otros momentos de la historia de México nunca se dice nada de manera directa tampoco antes de la llegada de los españoles están en muchos están muchos códices que hay toda esta vuelta y este retroécano que está en todas las cortes sofisticadas como en la corte japonés antes de occidentalizarse como en todas las orientales entonces por un lado está ese México y luego está otro México al que yo le tengo un profundo aprecio y creo que tiene toda la razón de ser que por cierto es el de la zona maya el de la zona de Chichen Itza en donde la visión del mundo y la visión del tiempo hoy en día incluso sigue siendo totalmente indígena no ha sido tocada hay hablan español pero no piensan como pensamos nosotros y eso es maravilloso y no piensan no por no por debilidad no por sino porque simplemente su idea del tiempo su idea de las cosas es totalmente distinta y hay muchas anécdotas que yo podía contar de esto pero tú llegas unas van a ser más divertidas pero espero rápidamente que ustedes comprendan lo que es el mundo maya que es un mundo maravilloso aparte entonces tú llegas por ejemplo a Mérida y le dices a un maya ¿dónde está el Sheraton? y te dice ¿dónde siempre? no te va a decir las direcciones ¿por qué? porque para el mundo maya hay una temporalidad entonces tengo un amigo por ejemplo que fue a a una zona a una zona arqueológica y el el custodio arqueólogo actual es maya estudió arqueología en México regresó y es quien está encargado de la y entonces mi amigo con esta idea de el hombre urbano que ya lo sabe todo le dice le agradezco mucho lo que está haciendo por su cultura que bueno que hay gente como usted que defiende a la cultura maya y el hombre dice aquí estábamos antes aquí estaremos después entonces también hay un mundo indígena yo pongo el ejemplo maya pero hay un mundo indígena que no comprendemos del todo entonces una de las intelectuales que yo más admiro recientes mexicanas es una mujer de 35 36 años doctora en lingüística de origen mije oaxaqueña ella habla su idioma original y luego estudió lingüística hay letras en México y ella dice que México va a cambiar en el momento en que reconozcamos que es un país de múltiples naciones y plurilingüístico que no haya un idioma oficial que sea el castellano sino que los idiomas sean y el país acepte su plurinacionalidad y su carácter plurilingüístico como está ya en la constitución boliviana por ejemplo o como se quería que estuviera en la constitución chilena hasta antes del referéndum esto es un principio básico para que después haya reparaciones y haya un reconocimiento de que existe en México muchas culturas que no están subsumidas a estas culturas urbanas que han estado sí sujetas a un trato de poder brutal y que se han convertido que yo creo que tu concepto de psicología es perfectamente válido el otro que yo uso es un concepto que se usa en antropología que se llama autoetnografía que digamos la autobiografía es un género literario vital rico pero el problema es ser creerte a ti mismo exótico y escribir tu autoetnografía es decir cuando tú desde tu posición lo que le estás diciendo a tu etnógrafo es yo me veo con los mismos ojos con los que tú me ves y eso pasa en todas las culturas coloniales pasa en la India pasa en muchas culturas de África y pasa en América por supuesto porque fueron muchos siglos de vernos en el espejo del viajero el viajero es quien nos dice la verdad y quien nos dice quienes somos entonces si nosotros hoy en la mañana nos vemos en el espejo y en lugar de vernos por más problemas de identidad que cada uno de nosotros tengamos en lugar de vernos como yoes nos vemos como exóticos pues tendríamos un problema que ahí sí que había que estudiar psicológicamente porque estaríamos muy fracturados pues eso pasa mucho también con las culturas que han sido sojuzgadas o que han tenido largos siglos de colonia que ya no sabes quién eres y tu identidad está construida a partir de lo que el otro ha querido ver de ti y eso pasa muchas veces insisto en culturas urbanas pero no en culturas regionales a mí me ha gustado mucho sobre todo el hecho de que no hagas novela porque hay veces que no da peligro y hay veces que llevo un poquito pero hay veces que no eres consciente si lo que estás viviendo es novelado o es real y eso a mí me ha gustado porque tenés una historia y sin querer vas aprendiendo cosas y me encanta cuando des un cantado o des un ensayo yo creo que el concepto es más académico y vas a estudiar pero cuando pongas una novela y vas a disfrutarlo creo que lo asumes de una forma implícita y tendrás que empatizar de alguna manera como lector con los personajes y uno te gustará menos que otro a uno lo odiarás y eso cuando estás estudiando un ensayo no ocurre no ocurre porque lo ves como claro porque cuando ves una novela te haces amigo o enemigo de los personajes y los haces tú desde tu época en tu momento tú viajas a ese momento pero cuando no es entrado pues vuelves al presidente al campesino o al rey pero aquí en esa mi verdadera que me está mostrando la rata muchas gracias muchas gracias si, si mi última si, porque tenemos que hay que hacer los fotos y tenemos la primera presentación aquí rápido al hilo de lo que estabas hablando de las naciones y de los distintos méxicos y tal no tienes la sensación a mi un episodio de la historia que me dejó muerta fue la revolución meji de Japón que pasaron de la edad media a intentar ser Estados Unidos en cuestión de 20 años y dando la espalda a toda su cultura a todas sus creencias y tal y yo tengo la teoría que por eso los japoneses son muy majos y muy educados y no tengo nada contra ellos pero están un poco tocados entonces yo tengo la sensación de que pasa lo mismo no solo en México sino en todas las cualquier país colonizado que de alguna manera dio la espalda a sus raíces o a sus culturas o a su todo bien porque se lo quitaron de delante o bien porque no lo quisieron respetar no sé si compartes eso si hay otro libro que yo he admirado mucho a lo largo de los años que se llama The Poverty of Progress de Bradford Bronson es un historiador marxista norteamericano que estudia no solo el caso mexicano sino sobre todo Centroamérica y el título lo dice todo la pobreza del progreso es decir por qué pretender que imitando una forma económica una forma política vas a progresar cuando probablemente las soluciones autóctonas regionales vitales de esos lugares hubieran sido muchísimo más atractivas por ejemplo en México no teníamos ninguna cultura democrática republicana entonces cómo puedes pasar del imperio mexica que no se llama imperio pero bueno de un proceso digamos de control geopolítico como el mexica y luego 300 años de colonia y creer que de la noche a la mañana vas a tener una república entonces ¿qué hacen? bueno intentan esta cosa rara de hacer una monarquía constitucional y claro la tentación es lógica lo primero que hace Iturbide es desaparecer a las cortes y hacerse un despota ilustrado lo cual le hace durar en el gobierno tres años y ser depuesto y luego obviamente asesinado y fusilado pero ¿por qué no nos preguntamos con mayor seriedad en ese momento en lugar de asumir vamos a ser una monarquía europea ¿qué podemos ser? también había ideas muy locas desde entonces una gente decía traigamos a los herederos de Moctezuma que están en Madrid porque son los legítimos herederos de la corona mexica eso también era igual de loco que esto otro quién sabe por cierto todavía hay herederos por aquí en Madrid y creo que les encantaría ser emperadores de México mañana a ver si no vienen a la presentación y entonces me como lo que dije bueno Pedro yo siempre digo que a mí me hubiera encantado tener un profesor de historia como tú a mí siempre me ha encantado la historia pero yo creo que no me motivaron para que yo quisiera aprender más y gracias a estas novelas como la tuya pues aprendemos más yo creo que esta es una de las novelas que yo siempre digo hay un escritor de Spasa que nos dijo para que una novela sea una buena novela tiene que tener las tres es emocionar ¿cómo era Yoli? ella se me ha leído enseñar y entretener exactamente ella se me ha leído o sea que yo creo que tu novela las tiene y eso es lo más importante voy a leer un pequeño párrafo para terminar que yo creo que bueno que define un poco la novela dice así pasa con las memorias que buscan ser indeleble se pierden igual que todos los recuerdos hermosos o trágicos en la noche de los tiempos el pasado es inefable después de todo vivimos en un presente casi ciego y nos inventamos el pasado para sobrevivir era bueno el escritor que escribió eso es bueno es bueno gracias gracias por este ratito por haber querido estar con nosotros encantado ¿tendremos más México pronto? no tarde seis años pues no tanto esperemos que no esperemos esperemos pues ha sido un placer gracias aplausos 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 aplausos